La solapa de controles comunes dentro de los cuadros de herramientas de Microsoft Visual Cessar 2005 pone a nuestra disposición los controles más usuales dentro de las aplicaciones Windows, por ejemplo, las etiquetas de texto o bien los botones. Podemos también disponer de controles como Month Calendar, o como un web browser.